Sí, temazo. Pero hay que ponerse igual de Jiménez, no nos iba a escuchar. No, es que era un bolonqui. Kill Me Sof, le estaba sonando una versión espectacular allí. ¿Te gusta el hip hop a vos? Sí, claro. ¿Y a vos, Jackie, te gusta el hip hop? Sí. No sé si se acuerdan, pero dentro de la casa de Grandes Hermanos, yo y Lisa Vera, la misma bandana, nos pasábamos las fiestas de los sábados bailando hip hop. Ustedes eran las que más bailaban en las fiestas de los sábados. Sí, en las fiestas de los sábados. Me había olvidado que vos estuviste en el Gran Hermano famoso. Sí. ¿Qué tal fue esa experiencia? Muy linda. Al principio me costó un montón que me quería ir, pero después con la contención de mis hijos y de Gran Hermano, que me hablaron y todo, bueno. Pero no es fácil estar ahí adentro, ¿no? Claro. Y no, la verdad que te potencia todo. Creo que el encierro te da la sensibilidad, te das mucho más sensible y todo que te habla ya te perseguís, entonces hace la cabeza. Entonces, por eso se generan los conflictos que a veces las personas piensan que está armado o algo así. Y no, la verdad que el encierro te genera todas esas sensaciones. Claro, porque estás ahí adentro, es un estudio de televisión que no es más grande que el nuestro, o sea, tiene sus espacios. Y vos sabés que estás ahí adentro y que no podés salir, no sé, te veía una especie de claustrofobia, ¿no? A principio sí, pero después te acostumbrás con las cámaras. Igual después me acostumbré y me divertí muchísimo y la pasé muy bien después. Y el hecho de bañarse, ¿se bañaban ahí? El baño era como público, te veían todo cuando te bañabas. Y creo que hay cortes en algunos momentos. No, no, sí, sí. Pero uno nunca se bañaba sin nada. Yo, por ejemplo, siempre me bañaba con un baby doll, así que no. Con un baby doll, claro. Porque sí, igualmente los editores, todo el mundo ve, porque las cámaras no están. Ah, eso sí, eso sí. Entonces vas a ver que te están viendo ahí, debe ser complicado. Sí, se ve todo. Y bueno, ¿qué estás haciendo ahora, Jackie? Y ahora la verdad que estoy por terminar, porque vos justamente a principio del programa me preguntaste la edad de mi hijo. Ella en mes de julio cumple 18 años. ¡Uy, ya, grande! Sí, y la nena 21. Así que él va a empezar a manejar y entonces me va a liberar de lo que son los viajes. Porque hoy en día son dos viajes, cuatro viajes a la mañana para los entrenamientos. Él está jugando en Estudiante de la Plata, entonces a la mañana hay que llevarlo a los entrenamientos, después va a buscarlo. ¿A la Plata vas y venís todos los días? A la Plata, ahí a Citibel. Sí, claro. Y estoy más o menos, yo estoy en Virazategui, en Hudson, más o menos unos 25 kilómetros. Por suerte no estás en la otra punta, porque tú vienes en zona norte, tenés que cruzar de todo Buenos Aires. Estás en la zona sur y más o menos... Pero cruzo igual, ¿eh? Cruzo igual. Cruzo igual porque la novia es de Belgrano, así que hay que venir para acá. A veces salgo de Citibel y los vamos a llevar allá y se queda de fin de semana. ¿Vos sabés que los que te conocen dicen que sos muy madrasa, que sos muy sobreprotector? Es que en realidad lo hice con placer y si lo tengo que volver a hacer, lo volvería a hacer. He dejado muchas propuestas de trabajo o algo por estilo por los tiempos que no me daba para poder estar con mis hijos. Entonces fue prioridad. Para mí mis hijos siempre fueron prioridades. Claro, claro. Tanto que ahora que me preguntás, ahora me está volviendo a llegar propuestas. ¿Ah, sí? Así que como ya tengo algunos productores, amigos, gente, amigas, ya sabe que en cualquier momento ya estoy para poner el pie de nuevo en el espectáculo. ¿Y dónde vamos a ver? ¿En conducción, en algún programa de tele o en alguna revista? ¿Qué te gustaría? ¿Qué es lo que a vos? Si hay algún otro productor ahí que dice, mirá ya que la industria, ¿en qué te gustaría estar? ¿En televisión? En televisión me encanta, pero viste que me gasta muchísimo por la voz. Así que no sé si la gente ahí va a poder aguantar mucho tiempo escuchándome, pero sí, a mí me divierte. Me divierte, me divierte, me divierte, me divierte panelista en algún programa o algo así. A mí siempre me llaman para opinar. Y la verdad que yo nunca, nunca acepté, venía a un programa así de opinóloga, porque yo digo, no es lo mismo ir por un segundo, cinco minutos de cámaras, opinar, que varias veces me han llamado para hablar de los temas de Guandanara, viste, de las botineras, todo lo que pasa con los jugadores de fútbol, con las mujeres jugadoras de fútbol, siempre me están llamando. Y agradezco a los productores porque nunca me dejaron de llamar hasta el día de hoy. Claro. Así, pero yo siempre les dije, no, 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 porque no me gusta. Una cosa es, si yo trabajo en un programa de espectáculo o algo así. Opiná ya con un poquito más de fundamento. Con fundamento, pero no para ir cinco minutos de cámaras porque yo dije, no, no me sirve en nada y no me suma en nada eso. Claro, es conflicto, es que no hay conflicto. Así que me he dedicado a mis hijos y otras cosas. Y esta es mi personalidad y no lo voy a hacer en ningún momento. ¿Vos sos así? A no ser que sea post-trabajo. Quizás me podría revelar cómo se reveló nuestra amiga Janina. Igual un poco le estás pegando, pero yo sería más de paz y amor. Vos sos más buena, eso te iba a decir. Yo sería más de paz y amor. No te veo a vos como una malvada o como no, no, no. ¿Te gustaría bailar, por ejemplo, con Tilelli? Y yo estuve bailando, yo hice patinando. No, vos estés patinando. Pero es que es complicado estar en la productora Ideas de Sur. ¿Sí? Sí, sí, porque va también con la personalidad de cada uno. Fíjate que año a año ya está un poco aburrido porque se repite los mismos personajes. Claro. ¿O no? Fíjate, Karina Gelney que está de nuevo y antes era hacía de nenita, que no sé si se acuerdan que cantaba los temas de Yuya, estuvo haciendo, cantando. ¿Y a vos? Y ahora, no, yo lo que voy es que conmigo, Tilelli busca cada personaje lo que puede jugar. ¿Estále con vos? Conmigo está muy limitado, porque cuando yo entré patinando justamente quería jugar con el apellido del padre de mi hijo. Y vos no. Y no, no fui con las reglas, entonces quería hacer chistes, ¿viste? Que le dé a hacer chistes. Entonces, como no acepté eso, creo que duré un mes nada más y me fue. Aparte de eso, de haberme puesto un bailarín, como yo soy grandota, no me podía sostener para poder hacer lindos trucos. Entonces, tenía muchas desvantajas. Así que es complicado. Ahí hay que jugar la cabeza. Recién lo nombraste nosotros, en nuestro programa no es la idea de hablar de nada de lo que el entrevistado no le guste. Solamente te pregunto, ¿vos tenés buena relación con el papá de tus hijos? La justa y necesaria es lo que es para hablar solamente de los hijos. Después cada uno tiene su vida. Bueno, pero está bueno eso. Y se respeta el espacio de cada uno. Perfecto, perfecto. Bueno, seguramente te veremos actuando. Tira algo, porque nos cortas, nos dejas ahí. Yo no sé, porque la verdad, ahora tengo tantos proyectos, tanto personal, que lo mío es que todos saben que es tirando para la empresaria, que es el sueño de traer la marca de mis mallas acá en la Argentina, que es la Zunga, que quería imponer la Zunga. Pero bueno, lamentablemente, todavía seguimos con las trabas. Por el Mercosur, todavía no se puede importar y exportar. Entonces vamos a ver qué sigue para 2015. Bueno, tendríamos que hacer algún desfile de tus cosas acá. Cuando tengas, nos podés traer tus cosas y hacemos algún desfile acá. Ah, dale, me encantaría. ¿O no? Me encantaría, sí. Cuando quieras, tenés las puertas abiertas de 1 a 5 para que hagamos un desfile. Dale. ¿Qué te gustaría? ¿Vos tenés una marca en Brasil de Zungas? No, tengo la fábrica allá en Río de Janeiro, que es donde quiero hacer toda la línea allá, traería toda la línea hecha desde Brasil. ¿Está bien, por las Zungas o también? No, Zungas y mallas, de todo, femeninas. Ah, entonces acá con la Zunga te digo que una que te moriría. Yo, por ejemplo, con una Zunga quedo ridiculísimo. Entonces yo Zunga mucho no me compro. Hay que tener personalidad para ponerla. Levi, con Zunga, ¿cómo se ve? No, muy bien. Yo tengo... Mirá que Chiche, Chiche me dijo, porque en uno de los programas que yo... Chiche, Chiche. Chiche. No me haga decir el apellido que no me va a salir. Decilo vos. Chiche Gelblum. Sí. ¿Qué te disgustaste, Zunga? No, pero me dijo, el día que lanzara la línea me iba a poner una de leopardo. Una de leopardo encima. Así que dijo, el día que haga tu colección, digo, bueno, creo que ya sabes que vení jodida a la mano de la importación, exportación, por eso me prometió. Pero bueno, así que vamos a ver. Ese es mi sueño. Y mientras tanto, no se le viene todavía el tema de exportación. Estoy con el tema de espectáculo, así que ya tuve varias propuestas ahora para poder volver en la actuación. Y eso me gusta. El teatro me gusta. Mira, perdón la gente, pero estoy mostrando la foto mía con Zunga. ¿Cómo me queda? Ah, pero ves, te queda muy bien. ¿Me queda bien la Zunga? ¿Cómo dijiste que no usas Zunga? ¿Qué? Mirá, Levin, ¿por qué te rees? Si se sabe que tengo una Zunga. No la voy a mostrar al aire, no piensen que la voy a mostrar al aire, pero sí. Feliz cumpleaños, ¿síste? Se reveló. ¿Le queda bien, vos decís? Sí. Bueno, está bien. Así que vos podrías también ponerla, ¿no? Para el desfile. Ya está. Para el desfile. ¿Se anima? Bueno, nada, yo me animo a la Zunga, pero ahí estaba en otro país, en Brasil, justamente. En Brasil. ¿Y por qué te animás allá y acá no? Porque acá en Argentina me da cosita. Es como las chicas que acá no hacen coples. No, quiero decir algo. En Brasil el agua es calentita. Entonces uno se puede meter que no pasa nada. Ahora vos te metés en Mar del Plata, al mar acá y... Y el viento después que te lleva. No, no, no. Es que después del frío, ¿viste? Hace que... No, no, está bueno. La Zunga es para tener personalidad y para tener también el cuerpo, para mostrar. Yo no tenía... No, pero tenés que olvidar de ese, disfrutar. Y aparte que queda re lindo el cuerpo del hombre marcado con la Zunga. Sí, cuando me tiraron por el marcado el cuerpo. No, pero mucho más sexy. No, pero marcado, me expresé mal. Marcado con la marca de cuando te quemás, cuando te bronceás. Es mucho más lindo la marca de la Zunga que un short. Que a veces los tipos sacan la ropa y tienen todo blanco, hasta la rodilla. No es sexy. Es lo mismo que diga la mujer como vas a la cama con los soquetes. Claro, es cierto. Bueno, hablando de eso, en la cama, por ejemplo, ¿queda mal un hombre con soquete en la cama? ¿Desexcita la mujer o no? Creo que no va, ¿no? Tanto en el hombre ni en la mujer. No va el soquete. No. ¿Pero hace frío ahora en invierno? Pero si hace frío, por eso está la temperatura mutuamente. El calefactorcito humano. Va subiendo la calefacción. Es cierto eso. Es cierto eso. Es cierto que cuando hace frío no hay nada mejor que eso, el calefactorcito humano. Sí, y que a veces te calienta. Yo, un ratito me puedo estar abrazada, pero dormir no puedo. ¿Vos sabés que en nuestro programa participa mucho la gente a través de Twitter? Sí. Pregunta un señor, Nico pregunta, Nico Val. Pregunta Nico si Jacqueline Dutra duerme solita. Si duermo sola. Pregunta de Twitter, ¿eh? Qué buena pregunta, ¿eh? Nicolás, bajo ARG33. Se llama Twitter ahora. Se llama Twitter, sí, por eso te digo. Dormía, dormía sola. Muy bien, Jacqueline Dutra. Dormía. Qué bien, ¿eh? Varios hombres están diciéndole, ah, pucha, pero por qué. Llegaron tarde, muchachos. Ya está, muchachos, ya está, ya duerme acompañada, en invierno duerme acompañada de Jacqueline Dutra. Sí, así que estoy acompañada por él también que vino hoy, así que está ahí. Ah, vino acá, acá, para mamá. Sí, porque está ahí. Ah, no, el señor está ahí, muy bien, muy bien. Lo conozco de algún lado. ¿Vino de Zunga? Yo de algún lado lo conozco, ¿eh? Usa Zunga. Usa Zunga. De las tuyas, ¿no? Todavía de las mías no, porque no las puede traer, pero seguramente... ¿Argentino o brasilero? Argentino. Argentina. Qué bien. Muy bien. Bueno, entonces, no dormís, es carne nacional. Carne, ¿viste? Nacional. Viste que los argentinos somos... Sí, pero yo no había dicho, después que estuve con argentinos, jamás volví a estar con brasileros y viendo, bueno, a ese horario puedo hablar, mis hijos están durmiendo, yo nunca hablo de cosas más... A ver, más avanzadas, pero sexualmente, bueno, mirando una película porno de brasileros, yo dije, no, no puede ser, mi oído no se acostumbra más a lo que vendría a ser. Claro. Estás con un hombre brasileño. Es terrible, claro. Pero es cierto, bueno, dicen que Colombia es el país número uno, Brasil es el número dos y Argentina es el número tres, hablando de tamaño, ¿no? Si vos estás hablando de eso. No, no estoy hablando de tamaño, Argentina número uno, viejo. Estoy hablando del momento de juego, las cosas que se hablan entre sí. Ah, ¿sí? Sí. No me acostumbraría, porque hay formas muy diferentes de hablar, viste, de acabar y gozar. Entonces las palabras son diferentes, es como que me gusta más cómo se habla acá en la Argentina que cómo se habla en portugués. Como que lo veo muy... Más sexy a la palabra chancha argentina. Obviamente. Lo brasilero ya no, se voy y no. Bueno, sin embargo, vos decías que a mí una brasilera me dijo un día que yo parecía brasilero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo le hablabas? No, 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 no por la forma de hablar. Bon dia, bon dia. Pero no por la forma de hablar, sino que dice que... Porque es como que los brasileros son un poquito más besuqueiros, más fogosos que los argentinos. En comparación, brasileño a argentino. ¿Con qué te quedás vos? ¿Con argentino o con brasileño? Y yo, es mi segunda relación formal y fuerte y he elegido de nuevo un argentino. O sea que se queda con la carne argentina. Sí, sí. Y dice, vamos todavía a Argentina, vamos todavía. Sí, más, yo de las veces que he ido de vacaciones a Brasil y la verdad que... Decías, me quiero volver a Argentina. Un brasilero que me sirve la atención a no ver, a no ser los modelos, los actores. ¿Te gusta el hombre con cuerpo trabajado o te gusta un poquito de pancita? No, yo he trabajado pero no le he sentido... ¿Trabajado porque está buscando modelos para las hongas? No, deportista me gusta. ¿Te gusta deportista? Cuerpo deportista, sí. Deportista. Mira vos, Jacqueline Dutra. Bueno, y en el momento ahí del acto, ¿cómo te gusta? ¿El hombre cómo se tiene...? Está una charla muy interesante y tenemos que ir a los títulos, pero los títulos ya van. Ya van los títulos en un minutito. Ya tendremos títulos, pero esto más importante. El hombre tiene que ponerse a no sé, por ejemplo, ¿te gusta el hombre que en el momento se pone la camiseta por ejemplo de Boca o de Argentina o de River una camiseta de fútbol? ¿O te gusta más el hombre que en el momento de ser nada? No, prefiero no, no. Nada. Me gusta lo deportista pero sé el uniforme. ¿Y te gusta por ejemplo vos soles ponerte baby doll o ponerte cositas así para sorprender o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Vamos todavía ya que viendo un traje. Uno tiene que usar la imaginación para no caer en la rutina o para seducir. Uno tiene que tener un poco de seducción. Ojalá todas las mujeres pensaran así. Pero está bueno eso, ¿viste? Cuando ya sea el momento de que dos años de noviazgo, por ejemplo. y bueno, hoy viene la enfermerita. Sí, obvio hay que jugar si no es ahí donde pierde puntos y el otro empieza a mirar. ¿Y el hombre tiene que disfrazarse o no? No. No. No, no. Así nomás. Para mí es más lindo la mujer que el hombre. Más lindo que la mujer se disfraza. Obvio, es más sexy la mujer seduciendo al hombre. Igual no sé si disfraza, yo nunca me disfracé. No. Pero ropa sexy, sí. A mí no me decís, vos sabés que se disfrazó la enfermerita una. Y me pedí un susto porque cayó con una jeringa grandota así, me asusté. Le dije, no, chau. ¿Qué pedí eso? No, nada, por suerte nada, me agarré y dije, chau, me voy a la miércoles. Bueno, te quedás en el título más, sí. Dale. Bueno, estos son los títulos de las dos y media de la mañana.